Ernesto Orozco Durán continúa con su cierre de campaña extendido por las diferentes comunas de Valledupar. Este martes, el candidato a la alcaldía llegó a los barrios Villa Haidit, Chiriquí y 25 de diciembre, donde recorrió puerta a puerta cada una de las viviendas que conforman estos sectores, acompañado de líderes y simpatizantes quienes le expresaron su apoyo. El candidato, quien aspira a ser elegido el próximo 29 de octubre, invitó a la comunidad a votar por un proyecto político en beneficio de todos. En este encuentro, también se comprometió en trabajar por la educación y por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Valledupar.